Ángela de Lara es responsable de nuevos proyectos de la revista Hostel Tour. Hoy vuelve a la universidad, pero no como alumna, sino como profesional, para compartir su experiencia laboral en el sector turístico. Los estudiantes de los tres primeros cursos del grado han podido escucharla y plantearles sus dudas. Pues que vean que es una profesión maravillosa, que si tienes pasión es lo mejor que puedes hacer y ayudarles un poco a consultar y ver qué dudas tienen o si yo les puedo resolver. Y esto es posible gracias a estos encuentros que organiza la Universidad Católica, en los que ponen en contacto a profesionales y alumnos. Nos gusta el modelo de Jock Coffee porque establece una relación muy bonita entre el profesional que traemos y los alumnos y también porque nos gusta atraer profesionales que están en el sector turístico que han estudiado turismo. Entonces queremos que se vean reflejados en un futuro en el sector o cómo han llegado esa persona, ese profesional, cómo ha llegado hasta ahí y cuáles son sus funciones. Destaca la vicedecana del grado en turismo de la UCAM que la elección de Ángela Lara ha sido un acierto porque los estudiantes conocen de cerca la revista Hostel Tour, con la que trabajan casos de estudio. Y este es el consejo que la protagonista de este Jock Coffee ofrece a los alumnos. Nunca las pretensiones en este segmento, en este sector nuestro, las puedes tener internamente, pero yo siempre recomiendo que sean humildes, humildes que aprendan, que pregunten, no dejen de preguntar nunca. Incluso yo ahora, con mi edad y con mi experiencia, sigo preguntando a mis jefes o a quien necesito cuando no sé algo. Y para ello la motivación es algo fundamental. Para nosotros el Jock Coffee es motivar a nuestros alumnos, para nosotros es que ellos vean realmente las salidas que tienen los estudios de turismo. Libi Gutu es alumno de tercer curso, ya ha asistido a varios Jock Coffee y destaca que estos encuentros le han aportado información a la que normalmente no tienen acceso, por eso hoy le ha planteado a la invitada sus dudas profesionales. Bueno, pues obviamente cosas de que le han surgido, de cómo ha evolucionado en su carrera, de todas las cosas que podemos nosotros adquirir y así ya mejorar en nuestro futuro. Porque el turismo como abarca muchas áreas, pues es muy difícil entender qué queremos, pero estoy ahora mismo sobre el área del marketing del turismo, así que por ahora estoy en el marketing. Tanto este alumno como todos los de grado en turismo de la UCAM tienen muchas posibilidades de trabajar en este sector. Así se lo ha transmitido hoy Ángela Lara, para quien los idiomas son fundamentales para encontrar un empleo. Sobre todo en empresas como las grandes empresas como Google, como...